Hola, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo durante todo el día. Sesión muy tranquila en las bolsas mundiales, todo el mundo tranquilo, con alzas moderadas en este caso, pero sin mayores sobresaltos, predominando en el mercado los dos grandes factores que los operadores consideran como positivos. Por un lado, las noticias de la vacuna de Pfizer. A mí me sigue pareciendo que 90 casos son muy pocos, ojalá sea así, pero bueno, es lo que hay, el mercado se lo está tomando como una confirmación definitiva de todo. Curioso que el CEO de Pfizer vendiera una participación de 5,6 millones de dólares justo el día que dio la noticia. Hoy ha salido, están titulares de la web porque es muy curioso. La segunda cuestión positiva, que el mercado sigue descontando, es el tema político en Estados Unidos. Hoy un senador republicano ha ganado en Alaska, con lo cual están a solo un senador de la mayoría en el Senado, mientras que los demócratas han confirmado la Cámara de Representantes, con lo cual esto tiene ya toda la pinta de que se va a quedar con la configuración que el mercado más prefería. En los últimos tiempos, Biden de presidente y el Congreso, pues, dividido. Bueno, sigue dando la sensación que la clave está en el 3.600, si por técnico se rompe ese nivel en el SP500, se podría dar un fuerte tirón. Goldman habla de 3.700 para finales de año, JP Morgan de 4.000.